Oiga, oiga, mi amiga Salabetito ¿Qué le manda a decir a la Gilbertona? No, pues que se ponga las pilas y que se siga bañando de vez en cuando y que a ver pa' cuando se pone sus dientes porque está muy molacho, muy feo Fíjate una cosa que te equivocaste de puerta Jototimbón, hijo de tu verga madre porque yo no soy mamá vergas, menos de los broncos que tú tratas allá en las rancherías le quitas con los labios la punta de la verga a los cebozos porque nomás se sacan la chola a los machos allá en el baño y corres sin carte a prenderte como Becerra Lepe eso yo no lo hago más que pura verga no, porque ya no gasten en mayates que gasten los dientes sí, sí, que se arreglen los dientes que ya no gasten en mayates la Gilbertona todo tiene su fin las torres más altas se cayeron se cayeron las torres gemelas continuas tú Timbón, hijo de tu chingada madre ya ves cuantos hijos de su chingada madre se ha muerto a mí me la pere es prado con música en su muquey ponte verga para que digan para que no te pedes Becerra corres a mamarle la verga a todos los broncos alrededor el cochino Timbón no, porque se pongan las pilas porque se sigan conservando porque ya va más vaya que para acá mira, pinche foto ya quisieras tú comer donde yo he puesto el culo porque tú no sabes de ese templete cochino de los puros broncos yo anduve por toda la frontera culero yo no me ingreí en una sola verga como Tuspan cara de verga Timbón tienes una cosa llena de mierda te crees una dama pero eres un pinche joto igual que yo adiós y vete mucho a chingar tu madre lávate el culo con regador para que te ocupen los machos foto pendejo no, ya, ya no tengo más nada que decir no, no, vayas mucho a la chingada ah, Gilberta pues que se arregle los dientes porque y que se bañe sí, sí y que no sea tan mal hablada ya ah, mi amiga Sabetito eso le manda a decir también sí, sí que ya no sea tan mal hablada la Gilbertona y que ya no sea tan mal hablada la Gilbertona